de requisitos porque realmente, oye, Vox es un grupo parlamentario que está en la Asamblea de Madrid, que es un grupo parlamentario que han votado los madrileños y que por lo tanto debe de ser tratado de igual forma, en justa proporción, lógicamente, a su representación, igual que el resto de grupos. De la misma forma que se ha sentado con el Partido Popular y que el Partido Popular se ha sentado con Ciudadanos, el Partido Popular yo creo que no tiene mayor inconveniente en sentarse con Vox, de hecho ya lo hemos visto, sobre todo en Murcia, donde el secretario general ha ido a Murcia a reunirse con la gente de Vox, pues yo creo que dentro de esa normalidad Ciudadanos tiene que normalizar también esa situación. ¿Por qué? Porque si eso no se normaliza nos abocamos a unas nuevas elecciones, cosa que yo creo que en la Comunidad de Madrid y en Murcia y en algún otro lugar no son nada buenas para el panorama político. Sí, la democracia.